Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ, chicos, vamos a seguir con el tema de la jornada 5, partido que se jugó ayer entre León y Chivas. Sinceramente, tengo expectativas un poco altas por León, pero también más aún por Chivas para ver si de verdad despiertan, si de verdad lo que se jugó en la jornada 4, la segunda parte, o ante Juárez, de verdad es un despertar de Chivas. Así que vamos a ver en el resumen. Vamos a ver si de verdad despertaron Chivas anteriores. ¿Ya está? ¿Primer gol? Resumáticamente no he podido hablar. ¡No! ¡Golazo de Chapito Sánchez! Para llegar y pisar el área del rival, y entonces el disparo de media y larga distancia se vuelve una herramienta. ¡Vaya golazo, tú! Qué manera de pegarle de Sánchez. Imposible para Poncho Blanco, eh, que a pesar de su estilo... Vaya efecto que ha hecho el balón. O sea, el golpeo va de fuera adentro. Es como que le pega con un poco el exterior, ¿vale? Le pega con el empeine, pero parte del exterior. Pues empieza a ver el partido. ¡Anulado! ¡Anulado, anulado, anulado! ¡Anulado, anulado! Se va a revisar, se va a revisar. En el bar, Armando, pero por lo pronto el gol está anulado en stand-by. Vamos a verla de nueva cuenta. ¡No en manos! ¿A qué caray? ¡Esa sí que es manos! ¡Esa es la manos! Escuchadme, chicos. De verdad, me encantan los resúmenes así. Lo que pasa es que me va a dar al final un infarto. Porque, fijaros, hemos pasado de un golazo. Nada, o sea, empieza el resumen con un golazo. Y hemos acabado ahora con esta jugada de infarto que al final sí que es manos del jugador de León. ¡Vaya locura, chavales! Bien indicada, de acuerdo a lo que establece los reglados. Aquí no entra el balón, ¿no? Es que yo quiero ver si aquí entra uno el balón. No, no entra. No entra, y esto en manos. No entra. Muy buena parada la de Gudiño. Y esto en manos. Esto en manos, eh. Está bien anulado, chicos. Está bien anulado, ¿eh? Está bien anulado, ¿eh? Está bien anulado, ¿eh? La sensación, Capi, de que el primer remate que me parece que fue de Barreiro era el que había señalado como mano. Sí, 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 sí. Sí, no, a mí me daba la sensación de... Es malos, hermanos, ¿eh? Bien anulado, bien anulado ahí. Ojo, buen paseo. Ojo, como entró el Macías. Uy, Macías, tío. Has hecho lo más difícil y fallas la definición. Ha hecho Macías lo más difícil y la definición. Hay que decir de que el portero la sacó muy bien, ¿eh? Porque la había ajustado al poste. En esta cámara se ha visto. Ha metido muy bien ahí el pie el portero. Pero vaya control había hecho. Buenísimo el recorte. Tal vez la tenía que haber picado por arriba. La tenía que haber picado por arriba, ¿eh? Pero en ese momento es difícil. Es difícil, ¿eh? ¡Otra! ¡Oh, madre mía, tío! Ojo, ¿eh? 0-2. 0-2. Esta vez sí que no ha fallado Macías. Esta vez sí que no ha fallado. Buen desmarque aquí, ¿eh? Parece que no fuera de juego, ¿eh? Este primero. Bueno, y el recorte ahí, otra vez, Macías. Buenísimo. Muy buen gol. Muy buen gol. Oh, por debajo de las piernas. Muy buen gol, ¿eh, chicos? Muy buen gol este de Macías. Muy buen gol, ¿eh? Falta. Falta, tarjeta amarilla. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? La posición del balón y por acción del juego. Campbell. Campbell. Se apoya. Balón en corto. Atención. Esta puede ser para León Balón. Por abajo. Me está gustando cómo se está poniendo, ¿eh? La jornada 5 está siendo muy buena, ¿eh? La jornada 5 está siendo muy buena, chicos. Qué buena parada, Budiño. Muy buena parada de Budiño, ahí. Mena. Y después otra vez recupera. Vamos a ver qué es lo que hace. Aquí está el chileno Meneses. Por abajo con Mena. Recupera otra vez el disparo. Nada fácil para Budiño, ahí, ¿eh? Tiene Raúl. Tiene Raúl. ¿Dónde vas? Por arriba. ¡Ojo! ¡Autogol! 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 ¿Y así el equipo de... ¿Ha sido briseño? ¿Es briseño, verdad? Vaya gol, tío. Sí que ha sido el pollo briseño. Sí que ha sido briseño. Fútbol en tus manos de Tencel. Vaya autogol Escuchadme 1-2, minuto 64 del partido Ay, 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 ay Pero ¿Qué te das cuenta, coño, la importancia de que Casi parece que haya rematado a portería a propósito, tío Casi parece que haya rematado a propósito Que no lo ha hecho a propósito, chavales Pero ¿Veis el giro de cabeza que hace? Y parece que remate a portería, tío Vaya tela briseño, pues se pone bueno, eh 1-2 el partido 1-2 el partido, eh Me está gustando mucho lo que estoy viendo en la jornada 5 Ya se están viendo los equipos más rodados Y aparte de que están más rodados Muy metidos en el partido Yendo a por la victoria Puede que a partir de ahora Vea más partidos en directo Ojo, buen balón Ojo, no, mal pase ahí Y este gol de la nada Pero ¿Cómo puede marcar desde ahí? ¿Cómo le dejan disparar con totalmente libertad? Mira, 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 eh Sí, estaba desajustado El pase, vale Pero mirad, mirad, mirad Mirad la defensa de León, eh Fijaros el posicionamiento De los defensas O sea, ¿Cómo ha llegado Mayorga Con tantísima facilidad Y cómo los contenciones de León Han estado dormidos No digo los defensas, los centrales como tal Que están mal posicionados Pero los contenciones ¿Cómo es que Mayorga, un lateral izquierdo Te llega así? Un lateral izquierdo Ah, se acaba de ir al resumen Bueno, pues ha sido breve Pero intenso el resumen Bueno, pues victoria 1-3 de Chivas Al fin Después de 15 puntos posibles Consiguen los 3 puntos Es decir, llevan 5 en el campeonato De 15 puntos, 5 A ver si de verdad ahora Chivas Vuelve a retomar el vuelo Porque plantilla tiene muy buena Y a ver si León Igual, que de momento Está ahí un poco más León, eh La verdad Pero son las primeras jornadas Estamos por la jornada 5 Y ya se está poniendo bueno el campeonato Porque están los equipos Cada vez jugando mucho mejor Así que nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad un like También comentad Cómo habéis visto este partido Suscribiros para más contenido Y activar la capa de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra gente